Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Xenoblade Chronicles 2 Y vamos a continuar, nos acabamos de la última vez que en el anterior capítulo estuvimos buscando la forma de llegar a Mor Ardine Finalmente ya tenemos el boleto y nada, tenemos que ir para allá a ver que nos vamos a encontrar en este nuevo lugar Así que, ahora mismo, como una especie de la tierra, ¿no? ¿No sabes? El Core Crystal es que si se pierden, si se pierden un poco, pero se pierden un poco, se pierden un poco. ¿Se pierden un poco? También se pierden un poco, y se pierden un poco. Entonces, si se pierden un poco, ¿es un nuevo suzaku que se pierden? ¿Qué es eso? Así es... Vandam... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vandam... Es muy importante que Vandam... No se puede usarlo Bueno... Lo que es lo que te ha enseñado Lo que te gusta Sí Ya está, ¿verdad? Ah, sí Voy a ir a seguir adelante Nia... ¿Puedes no ir así? Es un lugar libre, ¿verdad? Quiero tomar buen lugar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Lex! ¡No! 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 Bueno, bueno, bueno... Pues tuvimos un pequeño altercado con... Un niño que parece que... Nos robó el cristal de rock... Que ya está listo para sintonizar con un nuevo piloto... Así que ahí quiero buscarlo... Por cierto, ya que hablamos de pilotos... Vamos a... A sacar más blade... A ver que nos encontramos... Disculpen si tengo la voz un poco rara... Ando un poco fregado hoy de la garganta... Eh... Vamos allá... Bueno, es que... Este Rex nunca tiene suerte con los blade... Increíble... Increíble lo que pasa con Rex todo el tiempo... Vale, vamos con otro... ¡Ay, Rex! Lo tuyo es cosa seria, ¿eh? Lo tuyo es cosa seria, hermano... No te sale nada... ¿Qué va, amigo? ¿Qué va? Contigo no se puede, Rex... Definitivamente... Definitivamente contigo no se puede... Vamos con Nia... Seguro le va a salir algo... Eh... Pues no... No le salió nada, Nia... Oye, pues hoy no hay suerte, eh... Para ninguno de los dos lados... Uy... Perdón, perdón, perdón... Me salí... Ah, perdón... Me salí... Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento... Vamos con un especial... Pues no... Hoy no va a salir ningún blade especial... Lo siento mucho... Lo siento mucho... Lo siento mucho... Pues nada... Pues nada... Hoy no hubo suerte... Definitivamente... Hoy no hubo suerte... Nada que hacer... No he leveleado... No he hecho absolutamente nada... De hecho... Esta semana se me ha sido muy complicado... Grabar... Así que... Estoy al límite... Estoy grabando al día... Hoy es de hecho el... El... Sinoblade Direct... De Sinoblade Crónicos 3... Donde van a mostrar más información... Igual que con el 2... El 2 también tuvo su Direct... Así que... Tengo muchas ganas de ver... Qué van a mostrar... Seguramente... Se van a enfocar en... Mostrar el mundo... En... En la interfaz... Ese tipo de cosas... Igual que en el 2... Me acuerdo... Clarito de cómo fue el 2... Eh... Hay que seguir bajando... Vamos a seguir bajando... Vale... Aquí... Ya estamos al nivel... Pero hay que seguir bajando... ¿No? Sí... Eh... Para acá... Vamos... Para acá... Vale... Algo me dice... Que esto va a ser un poco más largo... De lo que... Estimo... A ver... ¿Por qué? A ver... ¡Suscríbete! 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 dónde puede estar eso va a ver a ver a ver pero tiene que salir de acá vamos a nivel superior tal vez aquí vale ya decía yo me sonaba de tanto que di vueltas en este mapa me sonaba vale tengo que apresurarme porque estoy contra tiempo porque ya va a empezar el direct y tengo que verlo muy importante que lo vea no sé si voy a hacer reacción básicamente voy a trabajar también entonces no sé vamos a ver qué sucede el día de hoy y tengo que grabar también el capítulo de louis mansión si llego a hacer reacción entonces el louis mansión capaz no sale hoy bueno es el último capítulo así que no me asusté pensé que era uno de los grandotes como ese que está ahí pero no no es por acá además dónde es esto será más abajo a ver no o sea en este nivel a por acá por acá bien bueno me imagino yo que es por acá no igual me lo estoy inventando yo creo que no a ver pero la marca estaba ahí o sea porque siempre me pierdo en este mapa a ver no si me fui por donde no era por donde no era me fui por donde no era como siempre yo perdiéndome no aprendo a ver vamos a ver el mapa otra vez ok es por acá perdón 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 es que me pierdo estos mapas son muy grandes los tengo la garganta horrible no sé si es que me quiere dar gripe porque amanecí con la garganta bastante mal y tampoco es como que la haya forzado a estos días más de lo normal saben estamos a martes recién a miércoles perdón ya no sé ni dónde ya no sé ni qué día soy ya no sé ni qué día soy vale tiene que ser por acá vale ahí se ve la cabaña bien 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 vamos Rex rápido se me acaba el tiempo hola señor Otto Otto Octavius a ver ah sí claro que he visto al chaval un pilluelo escurridizo es lo que es no hay manera de echarle el guante jajaja yo quiero saber más tú no Rex claro que sí pues eso yo estaba trabajando tan tranquilo cuando de repente oigo pisadas a mis espaldas me giro y encuentro al zagal le digo para quieto pero nada más oírme echa correr aún más deprisa mirad yo creo que el chiquillo no es de Torigod si no ni se atrevería a acercarse a esta zona pero no sé deciros dónde se habrá metido ahora estoy muy liado para andar detrás del zagal todo el día vosotros lleváis blade así que igual podrías rastrearlo y dar con él ¿no? cuando pasó por aquí estaba lloviendo supongo que habrá dejado huellas fáciles de seguir ah esto va a ser una nueva mecánica que nos va a mostrar muchas gracias bueno muchísimas gracias yo también os lo agradezco se hará lo que se pueda ya esto es una misión que te enseña una mecánica con la que puedes rastrear cosas que se ven las huellas en el suelo claro porque evidentemente necesito un blade con la competencia adecuada que creo que Drawmarch lo tiene ya con razón mira aquí mira ahí se ven las huellas no funciona vista de lince ah pero es que no tengo vista de lince hermano a ver venga ya me vais a decir que no sabéis seguir el rastro de unas huellas que clase de piloto sois yo podría hacerlo con los ojos cerrados aunque es verdad que me conozco el bosque de pe a pa en fin será que sois más de ciudad o que se yo hay gente para todo vale os enseño como seguir un rastro lo cierto es que siento curiosidad por saber donde anda el chiquillo vale pedimos ayuda observad bien el terreno fijaos en las pisadas en la hierba aplastada cualquier cosa que salga de lo habitual si se repite con regularidad habéis dado con el rastro correcto que? lo vais pillando? o yo? gracias claro supongo no entendí absolutamente nada pero bueno vamos a ver si conseguimos las benditas huellas porque es complicado complicado bueno hay un marcador así que en teoría el marcador debería ayudarme no? se supone es que ya no me salía el icono de las huellas entonces no tengo muy claro a donde tengo que ir a ver vamos a ver el mapa un momento eh a ver superior hay que ir acá de hecho a ver vamos al astillero no hubo ni que seguir las huellas el rastro acaba aquí claro si seguí el rastro claro como no pero si esto ya claro seguí las las huellas claro que si amigo claro que si seguí la mira aquí están las huellas ve 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 aquí están las huellas mira 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 pero claro evidentemente no encontré el camino y el mapa era más fácil así que ni modo gracias supongo vamos a ver que hay acá mira 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 ¡Suscríbete! 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 Era un pueblo平和. Eso es... solo es el motivo de la agua. ¿Y el resto de ellos? ¿Es posible que solo ustedes? ¿El nombre? ¿Eso? 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 No he escuchado. Es una pequeña ciudad de Gura. No hay gente que conoce. ¿Eso? 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 ¿ million es un escreso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.